Ré, no vayas presumiendo por ahí, de salir en los billetes de diez mil, se dejaron de vivir. Ré, te va a dar un calambre en la mané, de tanto ir saldando por doquier, los colotes, ¿o qué? Ré, tus yernos de dos metros son muy en pie, y nunca pisarán en todo afil, para comprar una sartén. Ré, acuden como moscas al pastel, almazos como Jaime Peña Fiel. No hay quien fuera con él, ya hueles, a rancio y a petusto, ya hueles, tendrás cochazos, llaves, botinetes, pero eres un auténtico paquete, ya hueles. A ronda de ronquitos y bostezos, así está Diabinal y Padre Nuestro, con pesadillas mil sobre la familia. Ré, yo siempre he querido preguntar, ¿por qué nos miras siempre en Navidad? Y le pones a hablar, reír, por más que pulsea cualquier botón, con el mando, con desesperación, solo escucho o no, no te caña, que hueles, a burda imposición, apodillada, remártelo su enorme liberal, y búscate un trabajo de verdad, ya que eres tan regio, te propongo que regentes, un puesto de perritos calientes, fácil y que va.